Fue lo peor que le pudieron haber hecho, porque ninguna mujer merece ir así. Quería irse con sus hermanos, con sus hermanos, esos eran sus planes, de irse, llevarse a sus hijos e irse a ella. Que él lo que no quería era que ella se fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pueblo se indignó debido a la situación y pues tomaron represaria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!